Aguántalo mas Si tenemos camionas para... Si tenemos camionas para... Se le va a pinchar mucho, wey Ya, wey Se le va a pinchar camionas Dale, dale, dale Aguántalo, aguántalo Aguántalo, aguántalo Aguántalo, aguántalo Dale, ya No, no Si La velocidad Debo meter la 4ª Ah, no, no Ah, no La velocidad Ah, no 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 ¡Suscríbete!